Con la realización de estas jornadas, creo que en el Instituto Nacional tenemos que haber puesto esta sesión por más tiempo, como si pudiera haber preguntas y debates, porque todo de mí es muy interesante. Ahora tengo que presentar a otro profesor, amigo del Instituto, como es Miguel Ángel. El doctor de Ingeniería de Caminos, de Economista, Catedrático de Historia y Estética de la Ingeniería de la Universidad Técnica de Madrid, director de Política Estratégica de ACS, ha sido presidente de Iberia, de Astilleros Españoles, del Canal Isabel II, es presidente de la Comunidad de Ingeniería y Sociedad, vicepresidente del Colegio Líder de Méritos, Premio Nacional de Humanismo, Premio Nacional de Medio Ambiente, Premio Internacional Eduardo Torroja, ha publicado numerosos artículos, 25 libros sobre el significado, la estética y el paisaje de la Universidad Técnica de la Universidad de Madrid, y ha creado la Fundación de Iberia para su estudio. Bienvenido. Muchas gracias, Marta. Agradezco a Carmen Andrade, agradezco a Pepa Casinella, a José Antonio Torroja, que me hayan invitado a venir a esta casa, que siempre es agradable. Yo contaba con que, siendo el último de la mañana, esto iba a ocurrir, pero bueno, agradezco a Hugo y a Luis que hayan acelerado todo lo que han podido, y lo que sí he hecho es preparar una charla, que voy a reducir muchísimo, porque tenía tres partes y la voy a dejar en una, pero como siempre, a lo largo de esta mañana, ustedes han construido la tarta y yo creo que mi función es más bien poner la guinda. Entonces, a la hora de poner la guinda, pues hay que preparar algo que suene distinto. Pero yo quería también, pues me ha gustado mucho el título, el subtítulo que han puesto a estas jornadas de conservar, rehabilitar, innovar, y de alguna manera voy a intentar explicar con un ejemplo, ya que no puedo desarrollar la teoría, cómo no son conceptos aislados, ni siquiera sucesivos, sino que están muy vinculados entre ellos y además de una manera tensa, conflictiva y bastante fuerte. Y tenía previsto hacer una exposición teórica, luego las fotos y luego una charla, quitamos la charla, quitamos la exposición teórica, doy una idea y pongo las fotos. La idea es muy simple. Innovar es trasladar cosas de un sitio a otro y conservar o rehabilitar es un poco la misma idea. El problema está en la definición de los perímetros de lo que es nuevo y del perímetro de lo que hay que conservar y el perímetro de lo que vale la pena rehabilitar, para ver cómo se ejecutan las transferencias entre uno y otro. Y se ejecutan las transferencias que nos dan paso a lo nuevo o paso a la conservación o paso a la rehabilitación de manera tensa y conflictiva en la mayor parte de las veces. Y es muy ilustrativo estudiar cómo se produce esto, cómo se ha producido en la historia. Esto que estaba mucho más elaborado se termina aquí y pasamos a ver un ejemplo. El ejemplo es atípico. Voy a hablar de algo que no es una estructura, pero que es enormemente significativo, que es de dos estaciones de ferrocarril. Dos estaciones de ferrocarril que están muy cerca, una de otra, que son coetáneas en el tiempo y que han dado lugar a dos edificios, uno de ellos se nos ha perdido, el otro todavía dura, que son la Pennsylvania Station y la Gran Central Terminal, ambas en Nueva York y situadas a menos de un kilómetro de distancia o un par de kilómetros de distancia. Las compañías que están detrás de estas dos estaciones son la Pennsylvania Railroad y la New York and Harlem Railroad. La Pennsylvania era la más poderosa, tenía un presupuesto superior al del Estado de Nueva York y tenía su sede en Pensilvania e intentaba conquistar el mercado de Nueva York. La otra tenía su sede en Nueva York y lo que quería es tener una estación central para coordinarse con todos los metros, con todos los autobuses y con todo el tráfico interno de Nueva York, porque su acceso al exterior ya lo había conseguido a lo largo del río Hudson y hacia Albany y hacia Chicago, siguiendo el recorrido del primer aire canal. Por tanto, en principio parecían dos estrategias similares, pero respondían a dos compañías muy diferentes. La Pennsylvania está muy a la izquierda de ese mapa que tengo ahí y en cambio la otra estaba en el centro de Nueva York. Y para llegar a Manhattan, ven ahí que tenía que pasar el Hudson y como quería también el mercado de Brooklyn, tenía que cruzar el East River y eso suponía construir dos túneles submarinos, nada menos que en 1902. Significa que empezaron en 1874, fracasaron tres o cuatro veces y consiguieron encontrar la metodología gracias a las innovaciones que había hecho Isambar Kingdom Brunen en Londres y hicieron el túnel y lo consiguieron terminar en unos seis o siete años a la tercera intentona. Eso le dio a los proyectistas de la estación un tiempo extra, porque el túnel estaba tardando y podían estudiar muy bien qué hacían. Y decidieron hacer una estación que fuera un modelo clásico de edificio representativo. Se trataba de hacer una gran exhibición de poder frente a la competencia con un edificio que fuera mucho más que todo lo conocido. Y se lo encargaron a una firma, que era la firma McKinney, Mid & White, que es la firma que más edificios institucionales de Nueva York había hecho siempre, y propusieron un edificio que es, o que fue en su día, absolutamente excepcional. Aquí tienen el edificio. Es un edificio establecido con tres espacios. Un pórtico, que se ve ahí en el centro a la izquierda, un recorrido itinerante, un procesional, si se quiere así, una parte superior, que es esa de doble altura, que se ve en el centro, que es la sala de espera, y una sala posterior de acceso a los trenes, que era el vestíbulo de los trenes propiamente dichos. Y Charles McKinney, el arquitecto principal, eligió tres modelos, se fue a Europa, vino aquí, se estuvo un par de años dando vueltas por Torlau, y escogió nada menos. Para la entrada, el modelo de los propilios de Atenas. Para la sala de espera, el tepidarium de las termas de Caracal. Y para la sala de los trenes, se inspiró en los grabados de Piranesi. Esto, que puede sonar muy chocante, no es que yo haya establecido esas cosas, están explicadas por él y en la documentación son accesibles a todo el mundo. Esta es la sección longitudinal, esta es la sección transversal, está hecho con un primor absolutamente exquisito, pero fíjense la planta, abajo tienen los propilios, la entrada, el recorrido profesional, un espacio transversal de detención, que es la sala de espera, que es lo que corresponde a las termas, y se pasa al espacio donde se desciende por unas escaleras hacia los abismos del ferrocarril, que no tenía otro remedio que ser subterráneo, porque la estación está muy cerca del río, y no le ha dado tiempo al túnel a subir mucho. Con lo cual la estación es algo colocado encima de donde de verdad están los trenes y funciona. Podía ser totalmente prescindible. Era un lujo que la compañía hacía para su ornato, que está muy en línea con lo que hacían todos los rascacielos, todos los famosos rascacielos neoyorquinos, eran operaciones de marketing para hablar bien de sus empresas. Y McKean elige el modelo clásico. Vamos a ver algunos de los espacios. Fíjense, sala de espera. Esto, cualquiera que recuerde cómo son las termas, pues le sonará muchísimo. Es que está calcado, no es así, es que es absolutamente calcado. Para los trenes, en cambio, ya eligió el modelo europeo. Vio seis estaciones europeas y eligió hacer una marquesina metálica, que no quería en la sala de espera ni en el recorrido profesional de entrada, la quería solo para los trenes. Y se construyó una estructura que, si tuviera tiempo, les enseñaría las sofisticaciones que tiene. Pero ahí mismo pueden ver ustedes, a media altura, una viga, una especie de arco de canto variable, que empieza como celosía y luego se hace de alma llena, que me lo ha recordado ahora con la espléndida charla de Hugo, que es un recurso muy utilizado de siempre. Pero lo chocante de esto no es eso, sino que, como toda esta gente odiaba el tirante necesario para que los arcos no se espanzurren, pues lo que hacían era prolongarse por arriba y por arriba lo sujetaban para que no se les abrieran. Con lo cual, todo esto está bastante fingido, porque hay toda una estructura que coloca, cuelga desde arriba el aparato que tiene que empujar hacia todos lados, de manera que todo es como una especie de guiño, como una especie de esto. Hay unos puntales muy fuertes que salen de puntos bien anclados y soportan en lo alto el cucurucho sin necesidad de que pese sobre la estructura. Un ejercicio de estructuras absolutamente espectacular, muy bien pensado, pero todo sobre la base de, pues como había hecho Henri Labruste, en la biblioteca de Saint-Genevier en París, esos arcos tan bonitos que están clasificados como los primeros del mundo, son falsos, por arriba están sujetos por encima del techo. Y a mí, con el tiempo, estoy dándole muchísimo valor a estas aportaciones estructurales que van mucho más allá de la, digamos, directa expresión de lo resistente, sino que buscan expresar cosas distintas y que requieren una elaboración muchísimo más poderosa. Fíjense el aire que va adquiriendo esto. Esa galería pelimetral que se ve así, que da toda la vuelta, está hecha con bóvedas de cerámica de Rafael Guastavino, que era un arquitecto español que hizo un montón de edificios en Londres, son interesantísimas y que volverán a salir a lo largo de la charla. Aquí ya entramos en la nostalgia. Fíjense que aire tiene todo esto. Y esto que es piranés y puro, no tiene apelación, está buscado, fotografiado y relacionado exactamente con esa. Uno llegaba a la sala, aquí se ven también las bóvedas de Guastavino dando la vuelta, pero uno llegaba a esa sala y se precipitaba a los infiernos para ir hacia los trenes en esas escaleras tan espectaculares. Este edificio, como es natural, entró en miles de problemas que no me da tiempo a contar e hicieron unas labores de conservación con bastante innovación para ir colocando cosas a ver si alegraban el edificio. En 1958 le pusieron este counter con esa marquesina colgada tan espectacular, pero todo aquello no iba bien y al final, con la caída en picado de los ferrocarriles, pues al final quisieron vender el solar y hacer dinero para centrarse en otras cosas. En Nueva York lo que vale no es el solar propiamente dicho, sino el derecho de vuelo, de manera que ellos que quedaron con la estación que seguía siendo subterránea y lo que vendieron es el derecho a construir por encima lo que les diera la gana. Y ahí se construyó, pues nada más y nada menos, que el Madison Square Garden y una torre de oficinas que hay al lado gigantesca y abajo queda todavía la estación que se va entrando por muchos sitios a la misma estación. Se generó, cuando se avisó de la demolición, se generó la típica protesta y de pronto, pues se hizo público un poco los detalles constructivos de esas fantásticas columnas de Maquín que, como veis aquí, pues son unas vigas forradas de escayola o de los techos que también son un poco lo mismo. Aquí se ve la foto de abajo arriba, se ve perfectamente la estructura metálica liviana acá y arriba de donde se van colgando los paneles de escayola que dan lugar a ese espacio. Esto es, aunque choque mucho y me gustaría discutirlo, pero no habrá tiempo, es innovación pura, es poner al servicio de unos espacios y de unas sensaciones las innumerables innovaciones que se han producido en la manera de construir. A los estructuralistas les pone esto un poquito alérgicos y nerviosos, pero por eso yo quería discutir hoy y no podrá ser Hugo otro día. Aquí se ve muy bien las vías abajo, lo que hay en primer lugar es el post office, que es un anejo que tenía la estación de Pensilvania donde estaba la oficina de correos, los trenes pasaban por debajo del post office y llegaban a la estación, detrás se ve un edificio redondo que es el Madison Square Garden y a la izquierda hay una torre bajita y un poco más allá una alta. La bajita de delante es la que se construyó con los derechos de vuelo, los air rides de la propia estación. Y de pronto, pues claro, la gente echaba en falta aquellos fantásticos espacios de esto y empezó a generar una enorme lucha para que se recuperara la estación y empezaron a producirse proyectos de recuperación del post office para convertirlo otra vez en la Pensilvania Station porque el post office está hecho también por los mismos arquitectos y tiene posibilidades de convertirse en una estación. Se hicieron muchos proyectos, solo he traído uno, este es, este es el edificio del post office, la estación estaría a este lado y aquí tienen lo que proponen, partirlo en dos, meter en medio esta estructura absolutamente fantástica que es como una brecha en un edificio antiguo dando salida que surge de pronto el espíritu de lo nuevo hacia arriba y este es como está el edificio ahora, no puedo echarle mucho más tiempo a estas fotos. La otra estación que todos estos episodios que cuento iban en paralelo pero necesitaría bastante más tiempo para elaborarlos tuvo una primera expresión en este gran central depó que era una estación de ferrocarril a la europea con sus mansardas, sus edificios más o menos neoclásicos, su gran cubierta central pero hacia afuera estaba todo bastante disimulado como han visto en esta anterior esto no da idea de lo que hay dentro, está muy oculto y muy tapado porque los ferrocarriles en aquel entonces iban por superficie en Nueva York y generaban muchos accidentes y había una agresividad hacia los ferrocarriles que era necesario ocultarlos y lo taparon todo dentro de este edificio que tuvo unos problemas desde su inauguración enormes porque estaba pensado parar los trenes y no daba abasto para tratar a los pasajeros. Aquí están las secciones que también son absolutamente espléndidas y este es el sistema que se le ocurrió a un gran ingeniero que se llama William Wilgus que es el que está detrás de todo el proyecto de la gran central terminal que es un sistema de accesos subterráneos y de rampas completamente permeable a la ciudad y por debajo toda la red de vías sobre la que se construye la gran terminal. Wilgus fue la primera persona que se le ocurrió financiar la construcción de la estación con los derechos de vuelo de la propia estación que vendió en los espacios circunstantes. En Nueva York tú puedes vender tu propio derecho de altura se lo vendes al de al lado y el de al lado construye más en función de lo que tú le cedes y por eso recibes un dinero. Wilgus montó esa operación de financiación de esta gran central y diseñó con arreglo a un par de equipos de arquitectos uno de ellos Warren & Wetmore fueron los que más tiempo estuvieron trabajando y diseñaron un edificio absolutamente espectacular que es este que es un edificio pensado por y para las multitudes desarrollando toda una estética de la multitud que es una cosa apasionante que me hubiera gustado hablar con más de esto y los trenes están abajo se baja por estas rampas se pasa de pronto a una atmósfera que no tiene nada que ver con la anterior y que se desparraman por toda la ciudad funciona de una forma absolutamente eficaz porque todo va por este gran vestíbulo un gran vestíbulo donde el protagonista es la multitud observe el odio es un ejercicio fascinante no se pueden apartar los ojos pero que está preparado como un escenario para ver a la gente para ver cómo se mueve nunca se hacen grandes corros nunca se hacen aglomeraciones todo está muy bien previsto con rampas de entrada de salida llega un tren y se ve un poquito de más gente que sale por un lado pero enseguida se desperdiga y hay un montón de balcones por todos lados con restaurantes y con sitios para mirar y para verlo y puedo estar uno horas mirándolo esto está hecho con un teléfono móvil no tiene ninguna pretensión cuando está vacío es inconcebible ¿esto qué es? no es nada no tiene ninguna gracia el modelo para esto igual que Charles McKean había recurrido a los modelos antiguos para construir su espacio él Wilgus recorrió a una plaza de pueblo y pretendía hacerla como todo en aquella época multitudinaria esto es una foto de Coney Island que es el sitio la playa de diversión masiva de los neoyorquinos el metro llega justo hasta la orilla de la playa y esto se puebla de millones de personas todos los todos los días del verano en ese ejercicio de masificación gigantesca que ocurre cada vez en Nueva York pero como era la plaza del pueblo había que ponerle un cielo estrellado y diseñaron esta bóveda que es completamente falsa está colgada de una estructura con toda una constelación pintada sobre un fondo azul con estrellitas de luces que aparecen entre ellas y que son no sé cuál el signo del sociado que está por supuesto super estudiado y super visto y el resto de la terminal pues no es un espacio cualquiera sino que todas las entradas y salidas se han diversificado de tal manera que no se produzcan nunca aglomeraciones en una sola entrada el problema de la estación de Maquin era que el recorrido profesional que él había previsto no lo hacía nadie porque todo el mundo entraba por cualquier lado y solo un 10% de los viajeros hacían el recorrido como él lo había previsto en Gran Central me parece que hay un total de 40 y tantas entradas por calles que están a 3 hay 4 manzanas de distancia de lo que es este espacio esto y todas esas pasillos pues hay de todo hay un mercado hay tiendas hay peluquerías hay cines hay todo aparece el famoso Easter Bar con las bóvedas de Guastavino que aquí las tienen también esas bóvedas de cerámica fantásticas que también estaban en la estación de Maquín este es el famoso Easter Bar con sus bóvedas un restaurante que tiene unas colas gigantescas y que tiene un éxito estupendo y también en un momento dado amenazaron con tirarla porque querían dinero los ferrocarriles estaban entrando en una época de estar arruinados y necesitaban dinero y bueno pues hicieron el anuncio de que la iban a tirar y entonces se desenquenó una enorme campaña para intentar impedirlo y el protagonista curiosamente principal de esa lucha fue Jacqueline Kennedy Jacqueline Kennedy la convencieron y empezaron a movilizar gente pero el asunto paralelamente se fue a los tribunales estuvo 12 o 14 años en los tribunales y aquí tienen por ejemplo esta foto famosa Philip Johnson Jacqueline Kennedy Bess Mearsson y Ed Koch Ed Koch fue alcalde y gobernador Bess Mearsson es la primera Miss América Jacqueline Kennedy y Philip Johnson por supuesto pues el arquitecto fantástico y controvertido rico de por casa que hizo miles de cosas en Nueva York frente al anuncio surgieron los proyectos de un montón de arquitectos todos super conocidos que pretendían construir las cosas más insólitas este por ejemplo es una torre de Pei un arquitecto super conocido de todo el mundo que propuso esto y claro la gente aquello chocó no querían que se perdiera ese monumentazo que era la gran central station y estas cosas pues generaron un rechazo enorme otro arquitecto también super conocido pues era Marcel Breuer Marcel Breuer se le ocurrió nada más ni nada menos que esto que ven aquí el edificio que hay detrás es el Pan American Building y el que hay delante es el edificio que proponía Marcel Breuer encima justo de la estación gran central y como hacía pues había hecho unos voladizos gigantescos para que el edificio pudiera estar encima del gran vestíbulo pero sin tocar el gran vestíbulo de manera que los patas se iban hacia el vestíbulo de entrada y hacia zonas colindantes y todo ello bajaba por supuesto encima de los trenes porque aquí todo Manhattan está lleno de trenes y de vías por abajo todo está construido con los derechos de vuelo que Wilgus vendió en su día esto llegó al Supremo y el Supremo al final tras 12 años y pasar por todas las cortes de apelación el Supremo falló que se conservara la estación le dio la razón al Comité de Conservación que se había formado empujado por Kennedy y por todas estas y con ayuda del Comité Oficial pero solo fueron por seis votos a tres o sea que hubo tres votos que estaban decididas a que los derechos individuales de la estación y de los arquitectos a hacer novedad a construir a hacer innovación estaban por encima del respeto a lo construido pero bueno sentaron doctrina y ahora y ya esta es me parece que es la última transparencia se está haciendo una enésima rehabilitación de la Gran Central Station metiéndole por debajo unos túneles nuevos y va a haber una construcción una reconstrucción gigantesca de toda una plataforma para dar una salida nueva a Nueva York por el East River con unos túneles que van por debajo de la quinta avenida y que en mi empresa estamos construyendo hemos acabado de construir hace poco nada más muchas gracias muchas gracias bueno pues como decía siento que no había tiempo para el debate y nos están esperando así que perdón gracias gracias gracias